Los comerciantes están ofreciendo calzonetas, chor, camisolas, camisas playeras, trajes de baño, sombreros, toallas, entre otras piezas que se utilizan para ir a veranear en familia, todo a precios módicos. Como decir, como ese traje que mira ahí, ese cafecito, ese le cuesta dos y medio, tiene este traje que es un vestido, este le cuesta trescientos, tiene lo que es el sombrero que le cuesta dos y medio, tiene como decir ese chorplayero, le cuesta trescientos, tiene la camisola que le cuesta dos y medio. También para los compradores hay excelentes promociones en variedad de piscinas, donde podrán encontrar desde la familiar hasta la más pequeña para los consentidos del hogar. Cina de tubo tiene de esta que le cuesta trece mil, tiene filtro, tiene también cartucho, tenemos flotadores, tenemos de las rígidas, tenemos así, inflables, familiares, tiene variedad, las inflables así le cuestan dos mil. ¿Este es familiar? Este es familiar. ¿Y el precio de los...? Flotadores tiene de noventa y cinco, ciento setenta y cinco, de tres sesenta y cinco, varían. ¿Los delfines cómo están? Los delfines tienen así de tres sesenta y cinco, este así le cuesta tres y medio. ¿Por qué hay invitación que le hace a la familia a que vengan a comprar acá? Que nos vengan a comprar aquí en el Mercado Iván Montenegro, tienen el buen gusto para servirle. El recorrido lo realizó el vicealcalde de Managua, quien destacó que los parqueos de este mercado están abarrotados por los visitantes que acudieron a hacer sus compras desde tempranas horas. En el Mercado Iván Montenegro, el día de hoy vemos mucha actividad, vemos los parqueos repletos, los estacionamientos propios del mercado. El fin de semana fue fin de semana de pago, hay otros compañeros que recibieron su salario el día de ayer. Así es que esperamos que el día de hoy se mantenga este dinamismo intenso a lo largo de todo el día. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.